A esta hora volvemos en directo a esta Villaviciosa con Iván Llerá para que nos hable de esa vieja reivindicación vecinal y del ayuntamiento que pasa por esa ambulancia que tienes justo detrás. Sí, esta nueva ambulancia beta que como dices Miguel llegó ayer aquí a Villaviciosa y que ya está plenamente operativa. Su base ha quedado temporalmente instalada aquí junto al Polideportivo Municipal, aunque está previsto que se le busque una nueva ubicación más cercana al centro de salud. Con la puesta en marcha de este servicio se da respuesta a una vieja reivindicación vecinal que comenzó hace aproximadamente dos décadas y que incluso en el año 2019 motivó una recogida de firmas que sumó más de 5.000 apoyos. Se trata de un vehículo de soporte vital que está plenamente equipado y que dará servicio a todo el Consejo las 24 horas del día, atendido por un total de seis sanitarios, dos por cada turno. En total tendrá un coste de 300.000 euros anuales con cargo a los presupuestos del Principado. Para mí como alcalde es el mejor día del mandato, el ver esa aspiración que tenía el Consejo de Villaviciosa y sus vecinos de contar con un mejor servicio de emergencias sanitarias, con una ambulancia beta, pues ya está aquí. Un consejo muy extenso, con población envejecida, que tiene muchísimas segundas residencias, que duplica la población en verano y que creemos que este servicio mejora sustancialmente la atención a la salud de las personas. Gracias.